Música Hay un encanto en el reparto Vista Alegre que lo convierte en uno de los lugares más acogedores de la ciudad Durante 380 años la ciudad crecía en anillos concéntricos El reparto Vista Alegre cambió ese modelo de vida santiaguero cuando propuso otro esquema de crecimiento Hasta ese momento solo tenía como antecedente el famoso vedado capitalino Fue pionero de su tipo en la zona oriental de Cuba Partía de una traza regular con una avenida central En su estructura influyó la calidad de la arquitectura y la conformación de ambientes urbanos coherentes y demostrativos del alto confort de vida Ya no estaría de moda habitar la casa en torno al patio como en la colonia se imponía ahora un nuevo modelo la ciudad jardín y el palacete Música Música Para aquellos que gozan de la arquitectura tiene este reparto Un surtido único de estilos En la república se distinguió por ser el lugar de residencia preferido por lo más selecto de la sociedad santiaguera Esta es la vivienda de uno de sus más renombrados habitantes Carlos Segrera Fue el arquitecto que modernizó la imagen de Santiago de Cuba Música Por el patrimonio que atesoran sus calles El barrio es prioridad para la oficina del conservador de la ciudad Sus especialistas aprovechan la riqueza del entorno en su constante rehabilitación Música Este majestuoso edificio tiene más de 100 años y en su momento fue la casa más grande de toda la ciudad Pertenecía a José Bosch uno de los hombres más adinerados de Santiago La intervención en 2006 de la oficina salvó del derrumbe al edificio Por iniciativa de Fidel Castro funciona hoy como palacio de pioneros Música Recientemente la oficina aprovechó los valores únicos de estas viviendas republicanas para abrir al público los hostales más acogedores de la urbe Música Vista Alegre ha dispuesto todo para que te sientas especial Galerías que exhiben y comercializan lo mejor de las artes plásticas Música E instituciones donde aprendes de nuestra cultura popular tradicional Música Música Es Vista Alegre un lugar lleno de sueños magia y vida que la oficina del conservador de la ciudad se empeña en mantener como uno de los espacios más acogedores de Santiago de Cuba Música Hoy voy a cantarle a la ciudad Voy a cantarle a lo que veo Para espantar la soledad Hoy voy a cantarle a la ciudad Al colibrí a lo que espero Hoy voy a cantarle a lo que ansío A la suerte, al aguerrido Al que espera de su canto alejar En paz el llanto Y otras cosas del destino Y aunque salga malo el vino No cantaré No sé hasta cuándo